Esto que es tan denso, porque realmente lo es Pues en definitiva tiene cuatro elementos que yo quisiera destacar Y que nos van a servir a todos para la vida Que nosotros venimos acá a enamorar el alma de Dios Alimentar el espíritu, a recibir la instrucción espiritual A seguir creciendo en espíritu y verdad ¿Y qué está diciendo Jesús? Primero, si yo doy testimonio de mí mismo Mi testimonio no es verdadero Solo vamos a traducir a la vida de esta manera Y en lo que concierne a nosotros No está bien estarse echando uno mismo que flores No está bien Y lo voy a decir en el Evangelio de una manera pues más teológica Pero de manera más sencilla es eso Jesús está diciéndole a los judíos Si yo doy testimonio de mí mismo Mi testimonio no es verdadero La mamá decía Alabanza propia Vileza conocida Así que no está bien Y nos puede pasar a todos De hecho nos sucede Que nos echamos flores Nosotros mismos Y ese testimonio No es verdadero Lo segundo Jesús dice Que aunque Juan Da testimonio de él ¿Cuál Juan? Bautista Muy bien Muy bien Que aunque Juan Da testimonio De él Él no necesita el testimonio de Juan Y eso lo vamos a traducir a la vida Y a lo que concierne a nosotros Y diremos Que nosotros no necesitamos De las flores que otros nos puedan echar No ser adicto A que nos echen flores No ser adicto A que todo el tiempo Nos estén reconociendo las cosas Cuando nos volvemos adictos Al reconocimiento Cuando nos enojamos Si no nos reconocen Eso es un signo De que me he vuelto adicto Al reconocimiento Porque ya me molesta Me enojo Me disgusto Me enfado Se me daña el genio Porque no me reconocen Tú y yo No necesitamos de las flores De nadie Entonces Uno Yo no me echo flores Porque alabanza propia Vileza conocida Dos No necesito que me estén echando flores De hecho Es incómodo Cuando En una reunión En un encuentro En un diálogo La otra persona comienza A adularte Eso termina siendo muy incómodo No crean Que eso es chévere No Es incómodo Tercero Jesús va a decir Que son las obras Las que dan testimonio de él Y otra vez volvemos a mencionar a la mamá Hoy tengo mamitis La mamá decía Acciones son amores Y no buenas razones Son las obras Entonces ¿Qué es lo que nos acredita A nosotros? ¿Qué es lo que nos recomienda? Lo que nos recomienda Y lo que nos acredita Son las obras Y Jesús lo dirá En otro lugar De la escritura Por sus frutos Los conoceréis Y cuarto Resulta y sucede Que esas obras No son propias Sino las obras Que nos inspira ¿Quién? Dios No son Las obras propias Sino que son Las obras Que nos inspira El que nos puso En esta tierra Dios Eso es muy Muy liberador Muy liberador Desde lo emocional ¿Por qué? A ver Yo soy consciente Que estoy lleno De limitaciones Y no tengo que estar Echándome flores Tampoco tengo que estar Con una falsa humildad Diciendo que soy muy malo Que no sirvo para nada Porque eso también Baja la que La estima Pero tampoco Tengo que estar Todo el tiempo En una auto adulación Lo segundo No tengo que esperar A que me echen las flores No tengo que esperar A que me echen las flores Soy muy libre Y entonces soy muy libre Del reconocimiento De los demás Que bueno Muchachos Que seamos muy libres Del reconocimiento De los demás Que no estemos esperando Que nos escriban Que nos manden Un mensaje De agradecimiento Que nos llegue Una tarjeta De gratitud No, no estamos Esperando nada de eso Una libertad muy grande Porque ustedes saben Que cuando uno espera Mucho de los demás Al final termina Muy frustrado Y muy decepcionado Y entonces produce Una libertad emocional Inmensa No esperar Dar el reconocimiento Tercero Son nuestras obras Las que nos acreditan Acciones Son amores Y no buenas razones Ese es lo tercero Pero cuarto Todavía mucho Más interesante Esas obras Esas obras que nos acreditan Son el resultado De la inspiración De quien De Dios Entonces uno no tiene Que estar diciendo Mira es que yo hice Es que yo hago Es que yo hice Es que yo hago No, porque finalmente Cualquier cosita buena Que hacemos Es consecuencia De lo que Dios Está soplando Soplando Amorosamente Sobre Todos nosotros Bien Ese es el evangelio Que si es muy denso La verdad Esta semana Los evangelios Han sido densos Desde el punto de vista Teológico Pero bueno Tratamos de De ponerlo Al nivel De nuestra realidad De nuestro conocimiento Y de nuestra capacidad